La Junta Interventora aprobó los proyectos que fueron presentados por la Dirección Ejecutiva de Jude Sur. Estas iniciativas forman parte del presupuesto extraordinario y fueron aprobadas el pasado viernes 19 de junio. Una de las mayores inversiones será la remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo Pacífico Sur para la apertura de un centro de formación de lina con un aporte de 592 millones de colones. Aprobaron además de 700 millones de colones para la atención médica de la CACA Costa Ricense de Seguro Social en la zona. En ese presupuesto se incluyeron además los 263 millones de colones para la compra de un lote y la construcción de áreas de salud y lavandería de la Asociación Hogar de Ancianos de Palmar Sur. También la construcción de la delegación de la Fuerza Pública en Laurel de Corredores por 178 millones de colones. Sumado a ello los recursos para la segunda etapa de reparación y ampliación del acueducto de la zona de Coronado por parte de la asociación administradora, con un aporte de 102 millones de colones. Igualmente se invertirá en la construcción de dos aulas y una malla perimetral en la Escuela San Rafael de Corredores, con una inversión de casi 32 millones de colones. Igualmente está la instalación de hidrantes, ampliación y mejoramiento del acueducto de la Asociación de San Rafael de Ciudad Neili por 163 millones de colones y los 1.600 millones de colones para apoyar a los ganaderos por medio de la Cámara de la Zona. En total nos da un primer proyecto presentado a la Junta Interventora por esta dirección ejecutiva de aproximadamente 5.511 millones de colones para venir a reactivar muchas de las obras y de las actividades que les he mencionado en estos cinco cantones. En ese presupuesto extraordinario nos incluyeron en sí proyectos para el Cantón de Buenos Aires, que se espera formen parte de un segundo. Bueno, en el Cantón de Buenos Aires sí tenemos otros proyectos ahí que están en vías de cumplirse con todos los requisitos y que muy probablemente vayan en un segundo extraordinario que ya estamos alisando para ser sometidos a la Junta y posteriormente a la Contraloría General. En Juve Sur esperan que este mismo año se ejecuten estos recursos, una vez que el presupuesto extraordinario sea aprobado por la Contraloría General de la República.